Hola a todos, ¿qué tal? Este vídeo es un vídeo muy especial para mí porque os voy a hablar de los dos últimos libros que he escrito. Salieron en febrero, habéis tenido tiempo, diréis, ¿y por qué no lo grabaste hasta ahora? Bueno, pues no lo grabé hasta ahora porque son tan especiales para mí que necesitaba saber primero vuestra opinión. Son estos dos libros, a ratitos y de momentos. Quienes ya los habéis leído sabéis de lo que estoy hablando. Y en este vídeo os los voy a presentar, os voy a leer un poquito de ellos y os voy a contar el porqué de estos libros. Y espero hacer que os enamoreis de ellos. Por favor, quedaos a verlo. Bueno, pues como os decía, en febrero salieron mis dos nuevos libros, mis dos últimos libros, que son A Ratitos y De Momentos. Estos libros los he sacado con Frida Ediciones, que es una editorial maravillosa de libros de poesía, de prosa poética, donde escriben un montón de amigos y, bueno, hacen unos libros magníficos. Las portadas, bueno, son preciosas, me las hizo Cristina, la podéis encontrar en Instagram. A Ratitos, os voy a decir la diferencia, digamos, son dos libros pequeñitos, de un formato y una textura maravillosa, con una ilustración preciosísima, que ilustranos lo que yo quería en ellos, libertad, renacimiento, sensibilidad. A Ratitos, como os decía, son pequeños poemas, es poesía y es prosa poética. Prosa poética se llama la que es un poco sin parámetros, ¿no? La poesía, pues ya sabéis, tiene sus ritmos, sus versos, sus reglas, digamos, y la prosa poética es un poco más poesía urbana, es con libertad, son pensamientos, es escrito ahí un poco como nos sale, ¿no? Este libro, el prólogo me lo ha escrito Diego Ojeda. ¡Uf! Voy a llorar, es horrible. Este vídeo sé yo que me va a costar. Diego Ojeda es un amigo, es un cantautor, poeta y es quien tiene Frida, quien lleva Frida, quien creó Frida. Y tuve el honor, se lo tenía que pedir a él, porque además somos muy amigos, de que me escribiera el prólogo más bonito del mundo. No os lo voy a leer, porque lloraré, entonces no os lo voy a leer, pero bueno, lo podéis leer porque es maravilloso. El libro, digo nada más empezar, mirad, lo abres, bueno aquí hay una biografía pequeña mía, la ilustración tan bonita de Cristina, y nada más empezar digo, este libro me lo ha escrito el corazón, y lo he ido haciendo así, a ratitos, y de ahí el título. Y lo he dedicado a los valientes. Como sabéis, este año que ha pasado ha sido, pues, yo creo, el año más complicado de mi vida, ha sido un año muy difícil, he pasado por cosas que sabéis y por cosas que no, y todo muy malo, y ha sido un año para mí de renacimiento. Ha sido un año en el que todo lo malo pasado me ha servido, eso que se dice resiliencia, me ha servido para renacer, y lo fui escribiendo a ratitos en este libro, a medida que me iba sintiendo, he tenido épocas que me he sentido mejor, épocas peor, bueno, el libro está dividido en meses, empieza cuando empezó todo, digamos, la primera parte se titula antes de marzo, y luego ya empieza marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y el último capítulo que se titula Un nuevo año. Entonces, lo he ido escribiendo así, yo no me sentaba y decía, voy a escribir un poema, no, yo de repente sentía algo y escribía. He escrito mucho en Madrid, en el templo de Deboz, he escrito por la noche en mi casa, he escrito en cualquier sitio, en hoteles, y el resultado ha sido esto, que es mi corazón, con un lacito, y para vosotros. Es un libro lleno de sentimientos, es un libro que yo creo que es precioso, de verdad, para mí es súper especial, y me costaba deciros, comprados este libro, porque un libro mío de recetas de cocina, pues al final, pues yo qué sé, sé que es muy útil, y sé que lo sabéis, los compráis, se han tenido un éxito enorme, se venden muchísimo y se siguen vendiendo un montón, y es que, pues sí, pues porque son libros muy prácticos, que sirven para mucho, con recetas muy buenas, y bueno, pues uno se lo va a ir recomendando a otro, lo va a ir regalando, y es así. Pero de repente que yo escriba poemas, pues era como algo que a mí me daba pudor, me daba puro deciros que lo compraséis, es que no os digo ni que lo compréis, os digo que lo leáis, que os lo dejen, que vayáis a una librería y que lo ojeéis, que le deis una oportunidad, porque de verdad que la gente que lo ha leído podéis verlo en redes sociales, bueno, de hecho en este vídeo seguro que dejaréis un montón de comentarios los que ya lo habéis leído, y diréis lo que os ha parecido. Y todos los comentarios son maravillosos. Muchísima gente dándome las gracias por haber puesto nombre a los sentimientos, por haber hecho pensar, son libros incluso, yo creo, para leer muchas veces, para leer de vez en cuando, para abrirlo por algún sitio, para subrayar, para marcar frases que os hagan pensar, de verdad, que sentimiento en estado puro, y yo creo que os gustará. Y leí ayer una chica, por eso me he animado hoy a hacer el vídeo, porque leí ayer una chica que me dejaba un comentario precioso y decía, piñones, compraos todos el libro, porque es la esencia de Isa, es Isa en esencia, decía o algo así. Bueno, lo que voy a hacer es leeros alguno, ¿vale? Para que sepáis un poco de qué va. Cuando me acuerdo de ti, me acuerdo de tu pelo desordenado, de lo poco que te gusta ir a la pelu, y de cómo lo recoges hacia atrás mientras conduces. Cuando me acuerdo de ti, me acuerdo de tus ojos azules, de tu risa bromeando con que eran lentillas de colores, y de esa pequeña manía de apartarlos de mí cuando me hablas. Cuando me acuerdo de ti, me acuerdo de cómo haces el tataki, de los besos por sorpresa en la cocina, y de cómo estás pendiente de que no falte el vino en nuestras copas. Cuando me acuerdo de ti, me acuerdo de tus abrazos en la cama, de los besos de buenos días, y de cómo me pides que descanse mientras preparas el desayuno. Cuando me acuerdo de ti, abro la cajita que voy llenando con tus cosas, desordeno los recuerdos con los dedos, y la cierro despacito para que no se me escape. ¿Cómo se termina una historia que nunca empezó? ¿Y por qué, si no lo hizo, tengo que sentir dolor? Saco mi libreta y escribo. Si quieres estar, no hay distancias, ni falta de tiempo, ni obligaciones, ni personas que lo impidan. Si quieres estar, estás. No tenías tiempo para esto y lo entendí. Te rendiste antes de empezar y fue normal. No hay culpas, te dije. Solo es como quieres que sea. Y así fue. No pudo ser, no hubo final feliz, y esta vez los cuentos salieron perdiendo. Este libro que contiene nuestra historia morirán las librerías de los barrios y pasarás cientos de veces por sus puertas y nunca sabrás que al final lo hice. Me confesaste que para los libros no disponías de tiempo, así que escribir lo nuestro en unas hojas que no leerás será un homenaje perfecto. Abrí el libro que cuenta nuestra historia por la mitad y dudé si ir hacia adelante o hacia atrás. Cogí un boli rojo para subrayar algunas partes que no quiero olvidar y taché otras porque soy de no guardar. Leí entre líneas, salté renglones, devoré capítulos y al llegar a la última hoja deje escrito. Voy a construir tres puentes de plata para que puedas elegir por cuál vas a irte. He pensado que algún día este libro leerá viejo y tú habrás pasado horas a su lado. Las hojas en las que escribí lo nuestro se habrán vuelto amarillas y habrá que pasarlas despacito y tratarlas con cuidado. Quizás una mañana de sol te acuerdes de que estuve en tu vida y te acerques a ese rincón olvidado para encontrarme en sus líneas. Los recuerdos que aún guardas bailarán en tu cabeza y tal vez sonrías con todo lo que hubo aquellos días. Ojalá hayas tenido la vida que siempre has querido. Ojalá no te arrepientas de no haber vivido. Si es así, no me lo digas. Termina la lectura y cierra nuestro libro y no pienses nunca en lo que pudo ser. Ojalá hubiera sido madrileño, pero no fue. Vamos con uno más alegre de amor. Me encanta que no quieras regalos de cumpleaños y que te rías y deseo que los hagan. Me encanta que te caigan los mechones por la cara y jugar a apartarlos con mis manos. Me encanta que ames tu trabajo y que te enfades y estando juntos te llaman. Me encanta que hayas visto medio mundo y parezca que no has salido de tu barrio. Me encanta que prepares el café con un poco de cacao y que nunca hayas preguntado si me gusta. Me encanta que me gustes poco a poco y me gusta en secreto que me encantes. He vuelto a pasar un día contigo y ya tengo otro puñado de cosas que me gustan. Tengo una conversación en el coche sobre tu trabajo que hizo que te admirase un poco más. Tengo una confesión sobre un día en que lloraste que quisiera poder arrancar de tus recuerdos. Tengo una compra juntos que incluía cosas básicas y el desayuno de mañana. Tengo una cena favorita a domicilio y a ti probando mis maquis de aguacate. Tengo besos en la cocina Tengo película en el sofá Tengo un dormirnos tú dos minutos más tarde que yo Tengo un vamos a la cama Tengo besos por el pasillo Tengo un abrazo a mi espalda y una noche más a tu lado Y en mi cajita un día más lleno de regalos Y voy a leeros uno que no sea de amor Que sea de otra cosa Que hay poquitos Hay uno dedicado al camino por ejemplo Se titula Mi corazón Imagino mi corazón como una bonita sala de estar La luz entra por las ventanas e inunda todo Y hay un cálido sofá para que puedas sentarte Hay una librería llena de títulos pero siempre queda hueco para alguno más A su lado una mesita y una pequeña lámpara para poder bajar las luces y leemos poemas de amor Lo más llamativo son las paredes Están llenas de recuerdos de todas las personas que pasaron por allí Nunca aprendí a despedirme del todo Así que cuando alguien se va recojo todas sus cosas y diseño un adorno bonito y lo cuelgo en la pared para que no se me olvide quién fue y para que se sienta como en casa si deseara volver Si algún día quieres entrar encontrarás la puerta abierta Juega, salta, ríe, lee Desordena lo que quieras Pero si vas a marcharte Deja un pedacito de algo que me recuerde a ti No te quiero olvidar Si resulta que decides que no vas a regresar Bueno, pues este tipo de textos pequeñitos es a ratitos Creo de verdad que es un libro que merece la pena o que me gustaría que le dierais una oportunidad que lo leyeseis porque creo que es un libro que ayuda De verdad que lo creo y creo que os puede gustar Y después el otro libro es de momentos De momentos son textos un poquito más largos Si habéis leído las columnas de 20 minutos pues de momentos son las columnas de 20 minutos que había publicado hasta la fecha porque luego han venido muchas más y otros 8 textos o así que no sean inéditos digamos que no sean publicados como columnas que escribí expresamente para el libro Si habéis leído las columnas de 20 minutos como os decía pues son textos de todo tipo Los hay reflexivos los hay emotivos los hay son todos de cosas mías pues de repente hay algunos como un poco de ficción de cosas que me pongo yo a pensar de repente de sentimientos de repente de anécdotas de vivencias mías reales hablo pues de familiares míos de personas que estaban en mi vida y ya no están de personas a las que quería mucho de recuerdos y como os digo pues los hay eso más emotivos más reflexivos hay algunos también así un poco de risa hay un par de ellos bueno este libro de momentos tiene bueno la ilustración todo igual al empezar y digo vivir se trata de eso de momentos de momentos que son donde de momentos que son que y sobre todo de momentos que son con quien este libro guarda algunos de los que ocurrieron para ser contados y así empieza y lo dedico a los que saben volar tengo el inmensísimo honor de que el prólogo me lo escribiera Spido Freire muchísimas gracias que es un amor de mujer y bueno que os voy a decir de cómo escribe ha escrito un prólogo precioso y maravilloso que tampoco os puedo leer porque me pondría a llorar también y bueno pues de estos textos os voy a leer uno por bueno porque sepáis un poco como es si no habéis leído las columnas pues igual no sabéis un poco de qué tipo de texto me refiero ya os digo que los hay de muchos estilos pero os voy a leer el que es el favorito de mi amigo Darío y su hermana Marta a ellos les encanta este texto Marta de hecho se grabó un vídeo leyéndolo y me lo envió y Darío me dice que lo lee muchas veces que lo ha impreso lo tiene impreso y que lo lee de vez en cuando para recordárselo y bueno pues es un honor y como sé que a ellos les gusta pues me ha apetecido leer esto bueno voy si hay algo que te da la edad es el entender que no era tan difícil esto de ser feliz que uno puede equivocarse cada día que los errores los comete el que toma decisiones y que es divertido así porque el mundo pertenece al que hace la llamada que no hay que preocuparse más de lo necesario que los problemas se afrontan y las soluciones llegan y que a veces hay que elegir la menos mala y que incluso estas veces tampoco pasa nada que no debes esperar recibir en la misma medida que das que cada uno es dueño de lo que tiene y de lo que regala y que no hay nada como entregar con los ojos cerrados que no se puede obligar a querer y que el desamor tiene cura que nadie es insustituible y que hay millones de personas en el mundo para darle tanta importancia a una que debemos disfrutar cada momento y coger cada oportunidad pero que la felicidad a menudo no es un don de ni un cómo es tan solo un con quien y que a veces el con quien no eres más que tú que hay quien llega a tu vida y se queda y quien estaba y se va que el amor y el respeto no son inquebrantables y que a menudo hay que soltar las cuerdas que debes hacer lo que quieras que vivir es una aventura donde tú pones las normas pero que si vas acompañado tendrás que saber turnarte para llevar el timón que nunca debes dar todo por sabido que no hay nada para siempre y que los años te van borrando los sexto nunca que el mundo está lleno de valientes plagados de moratones y de cobardes intactos pero que cada herida cuenta una historia que ha merecido la pena que el verdadero valor está en lo que ha sido luchado aunque en ocasiones no todo esfuerzo tenga su recompensa que no hay que subestimar a nadie que de todo el mundo se aprende pero que hay que parar a escuchar para poder hacerlo que algunas personas se quedan cuando todos se van y que puede que no sean las que tú esperabas pero que perdonar es sin duda el mejor de los caminos que cada uno es de su padre y de su madre tiene sus motivos y sus motores y que es solo uno mismo el que puede dar explicaciones que siempre hay más preguntas que respuestas y que es tan importante no necesitar las segundas como no dejar nunca de hacerse las primeras que la vergüenza es absurda los yo no puedo mentira y los algún día solo excusas que la cama por la noche no recibe bien los problemas pero que la luz de un nuevo día nos descubre siempre que al final no eran tan graves que no todo lo que sube baja ni el tiempo pone todo en su sitio ni a todo cerdo le llega a Susan Martín pero que el mejor descanso es apoyar la cabeza sobre una conciencia tranquila que la vida va de ir y de venir de sitios y de personas y que cuando vayas procures hacerlo siempre con las manos llenas y que cuando te marches lo hagas solo sabiendo que dejas un buen recuerdo pues eso es uno de los textos y y muchos como este y de otros estilos están recogidos en de momentos bueno pues ¿qué os voy a decir? que son los dos libros más especiales que he hecho nunca que estoy feliz por ellos y a la vez me apenaría mucho que no los leyeseis que no les dieseis una oportunidad por eso por decir a mí no me gusta la poesía o yo que sé o qué hace Isabel escribiendo poesía como veis no es poesía no es poesía al uso es otra cosa son sentimientos plasmados en frases y y de verdad que es lo más bonito que he hecho nunca así que este vídeo lo hago uno para presentaroslos dos para pediros que os acerquéis a cualquier librería están en cualquier sitio en Amazon en el corte inglés bueno Amazon nos podéis acercar Amazon por internet en el corte inglés en FNAC en Casa del Libro y en cualquier librería normal de barrio que los busquéis y que les echéis una ojeada y si los compráis y los leéis que los tengáis ahí para abrirlos de vez en cuando y repasar un poco y leer algo que os haga pensar que os haga sentir y sobre todo que me comentéis en Instagram en Facebook en Twitter en mi web donde queráis que me dejéis comentarios sobre ellos por favor he visto muchísimos en Instagram hay infinidad de fotos muchísimos stories que subís una foto de un poema en concreto y le ponéis un corazón o lo que sea y me nombráis muchísimas gracias de verdad porque vosotros habéis conseguido que me sienta orgullosísima de ellos ya lo estaba en secreto ahora lo puedo estar digamos en público estoy muy orgullosa de estos dos libros y de verdad quiero los he hecho para vosotros así que quiero que que los leáis pues nada más solamente deciros que me lo estáis preguntando muchísimo por las redes sociales que voy a estar en la Feria del Libro de Madrid el fin de semana del 9 y 11 estaré en concreto el 9 y el 10 os diré por las redes sociales estos días en qué casetas voy a estar y ahí os espero para firmaros estos libros cualquiera de los otros tómate un café conmigo todos los de la cocina de esas agües cocina sana para disfrutar mis smoothies favoritos cualquiera de los libros que he escrito os firmaré encantadísima o lo que sea o que os acerquéis para que nos demos un besazo y un abrazo y nos saquemos fotos y todo lo demás que voy solamente a eso ya lo sabéis así que espero veros esos días en la Feria del Libro de Madrid y bueno pues siempre que haga cualquier cosa o que me paréis por la calle o que lo que sea vamos yo encantada ya lo sabéis de conoceros que me encanta por favor dadles una oportunidad buscadlos leedlos y contadme espero que os aporten mucho os envío un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo un besito chao chao y nos vemos en el próximo vídeo